¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Todo bien, pero lo que pasa es que entre roles y vos hay como diferencias de estilos como que el estilo de la onda, la estética pega un poco más con la mía, como que él es menos... eh... pardo no, no, no como tiene más más plata no, no me importa el catamino más prensa ¿sabes qué puede hacerlo? solo tú matar y salir en todas las tapas de los diarios ¡No! ¡Sos básico, Tanu! ¡Sos como así, como lisito, como una nadita! ¡Sos muy básico! ¡No, no, no! ¡Dame un besugo! ¡Dame un besugo! ¡Debi, dejá de hacer papelones! ¡Dale, vení que te invito a otro! ¡Para una excusa, Tanu te puede decir algo! ¡Te resuicaste conmigo! ¡Vamos, Debi! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Pero buenos días, su señoría mantantirulirulá! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en el cabaret? ¿Bien? ¿En la cárcel? ¿Divertidísimo, no? ¡Ay, la monita, qué tal! ¿Cómo está la monita tanto tiempo sin verla? Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Como un vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mí Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Jamás te cuesta el verde No lo puedo creer ¡No puedo creer, Martín! ¡Que me ha dado una cosa así! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué me hacés? ¿Te fuiste un cabaret con la monita piruja esa? A ver si me entendés que fui a ese lugar atrás de José Atrás de José o de la vagabunda esa que seguramente trabaja de copera ¿Qué? 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 La monita me siguió a ese lugar para ir a buscar a José Y yo le tengo que agradecer ¿Te siguió? Por favor ¡Ah! ¿Te siguió? Pero qué divina La monita me siguió a buscar a José A ver si me entendés que soy una cosa Y yo soy blancañera y si me comí cinco enanos Vos tendrías que entender que la monita para mí es nada ¿Qué? ¿Es qué? Es mi empleada ¡Mi empleada! Yo le pago el señor de la multa Bueno, no, 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 no ¿Sabés qué? Son las nueve de la mañana Hace una noche que no te podés imaginar Y lo único que necesito saber es ¿Dónde está José? ¿Y cómo está José? Ah, bueno, mirá José está bárbaro Me vomitó todo el piso Después que le levanté el vomito Limpié todo Hice de madre un ratito Este... Me quedé esperando Que mi novio volviera de un cabaret Porque estuve pachanga Encima, ¿Dónde está? Quiero saber dónde está José Ah, ya debe estar en su cuarto ¿Qué sé yo? ¿Dónde está José? Bárbaro ¿No te molesta? Bueno, habla con él Habla con él Yo no puedo creer, Martín ¿Qué es lo que uno puede creer? ¡Este es el futuro que nos espera! ¡No quiero que gritemos más! ¡Este es el futuro que nos espera! ¡Juntos! ¡Está bien, me voy al local! Escúchame, Constanza Te quiero... Pensá lo que te acabo de decir Nada más Él me dejó mirar la petiza ¿Y cómo te voy a dejar hablar si está del Tomás? Pelazo petiza ¿No viste que de que tiene novio no duerme? Y cuando se entere de la verdad Ni te digo cómo se va a poner No estamos hablando de mi incendio Estamos hablando del tuyo ¿Me querés decir qué vas a hacer con el Kiki Adentro de la oficina del príncipe? Sí Me voy a encomendar a Dios y que sea lo que Dios quiera Bueno, yo estuve pensando y... Igual que estoy cuidada porque puede chorear algo ¿Viste? ¿Qué se puede chorear el Kiki? No sé, un teléfono, una cucharita, el acuasillo ¡No! ¡Si va a estar abajo en el garage! ¡Peor! ¡La rueda de los autos! ¡Los autos! Tú me estás diciendo para qué cosa ¿Sabes qué? ¿Qué será lo que será? Pero no he hecho Pero no puedo duda cada vez que le voy a dar un besito en la boca Si sentí baranda nafta quiere decir que la estás parando con los tubitos y la vende por vino Pero está dejándome de ayudar a pensar qué puedo hacer ¿Por qué no volvés a la oficina del príncipe? Y de paso el mambo trae todo esto y lo trae controlado Es que quede controlado Bueno, si lo vas a ir a borrar, no bajar una piña ¿Ah? Ahí sí puede ser Bueno, pero antes le tengo que renunciar a la mamia ¡Ay! No te ayudo ¿José? 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 ¡Arriba, vamos! Arriba, dale Quiero hablar con vos ¿Marqué? Sí ¿Vos vamos a hablar en otro momento? No, vamos a hablar ahora Ahora mismo Necesito que tomes conciencia, José Toma de conciencia Me di cuenta de que es que había así, es una gila... Escúchame, ¿vos te crees que esto es joda? ¿Vos te crees que a mí me divierte toda esta situación? Oíme, estás haciendo peligrar la adopción ¿Vos te das cuenta? ¿Me escuchaste lo que te dije anoche? ¿Pensás en tus hermanas? ¿Querés que vayamos al lado? Por esto parece que es joda ¿Qué tiro yo solo del carro? No, eh... No, José ¿Podemos seguirla después, por favor? Sí, vamos a seguirla después Martín Soy un tarado ¿Vos sos un tarado? Yo soy un tarado Que todo el tiempo pienso que alcanza, que estamos haciendo las cosas bien Y todo el tiempo pasa algo, todo el tiempo ¿Hasta cuándo? ¿Vos te crees que es fácil? Disculpá 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 con toda la boludeces que te digo, eh Lo que te dije de la turca, eh Oíme ¿Tan enamorado estás de la turca? ¿Se nota mucho? No es niña que te voy a buscar una pirina, dale Nos hablamos después Dale, gorda, apurate, así me cargas esto Pero no pate las llaves, con tú no puedo hacer todo al mismo tiempo Bueno, decime cuánto vas a tardar, ¿viste? Porque son una montón de cosas Pero se me quiebran los bracitos ¿Qué? Mirá lo que encontré ¿Qué? El repelente de ladrones, hace mil que lo buscaba Esto estará vencido con... ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sos tan estúpida? A veces me pregunto si no estás sobreactuando, pero no, no ¿Por qué no se murió del accidente? ¿Qué? Porque me quedé ciega, pará Con todas las veces que lo soñé mirando a Topacio ¡Ay, la monita! ¡Ay, la monita! ¡Ay, la monita! Vení cuando quieras, monita A ver qué te pusiste No me gusta Tomá, cargá esto No, 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 pare ¿Sabes qué pasa? Es que yo vine, pero para decirle que me voy Vos no te vas a ningún lado Porque hoy tenemos que trabajar como esclavos Aparte, vos y yo Vamos a hablar, tesoro Tesoro, usted no es más mi culpa Porque yo vuelvo a lo de que sabía gru ¿Qué? Mire, es muy largo de explicar No se preocupe que no es la bulla de mi cepo que me tenía negro Y no me tiene que pagar nada de lo que trabajé, ¿eh? Toma ¿Vos viste lo que me hizo esta piruja? ¡Dévi! ¡Contú! ¡Dévi! ¡Contú! ¡Dévi! ¿Estás? Acá, acá, acá Vení Contú, voy a necesitar un perro lazarillo Bueno ¿Vos sabés si podría ser como el de Susana? Se va a cargar esto No, levantate, Dévi Ay, Contú, es mi cama Gracias por traerme ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Es que vos le tenés que poner un límite a Miguel Hablé anoche con él y ya lo puse en vereda Lo tenés que echar Alfredo Es momento de sacar leña del fuego, no echarle lafta Pero... Mejor prevenir ¿Me explicás lo de los canadienses? Kelly, a corazón ¿Por qué no te levantás un poquito el pelo? No sé, una cola de caballo Estás toda con las chuzas, parecía una bruja cachabacha No es eso, pero toda caiducha Andá, lléveme a la cinturación, lléveme a la cinturación Martín, 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 acá ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el tipo? ¿Quién? ¡El reluco! El que no se quede en la moneta ¿Qué? Llamé a seguridad No, 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 no ¿Qué es? ¿Qué es Kike? ¿Sí, Kike? Ningún problema ¿Cómo ningún problema? Martín, esto ya está pasando castaño oscuro Parece martes 3 entre su mujer que viene a acuchillarme El otro que vino a juntarte El otro que vino a juntarte Yo lo cité Yo lo cité y le voy a dar trabajo Martín, ese tipo es impreso Alfredo, quedate tranquilo Lo único que quiero es tener en cuenta y síganme la corriente. En esto es un chico muy especial. Tiene unos problemitas. Sí, malmente. Bueno, hay que saber llevarlo. Con correa, porque es larga, muerde. Vos seguile la corriente. Si el tipo dice, por ejemplo, que es el novio de la monita, ¿qué? Le creemos. Ah, vos sos el hombre. ¿Eh? Pero es el hermano. Por eso te aportan. Le seguís la corriente. ¿Está bien? Es como vos digas, qué sé yo. Háselo pasar. Pero vos no parás de arriesgar. Ya no se trata de tu patrimonio, se trata de tu vida. Pero, mirá de esta manera. Es la única forma que tengo de recuperar la monita. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. ¡Turca la boca! ¡Turca la boca, turca! ¡No, no! Es que no sabía que era vos. ¿No sabés que vivimos en un tormentillo acá y si te cae el jabón tenés que patearlo mejor porque te ensartan con el churrasco? ¿Qué haces acá? Estoy viendo a ver por qué no me llamás, turca. Estoy esperando a llamar este. ¿Pero cuándo vas a entender vos? Que a mí los novios de mis amigas me importan casi nada. Ah, bueno, ese es el problema. Entonces, bueno, voy a la oficina, la dejo a la petaca porque, mirá, yo quiero estar con la turquesa porque me encanta. Mira, tú me dices una cosa. Muchas gracias, muchas gracias por todo, pero yo no te estoy pidiendo que la deje. Yo no, yo no te pido. ¿Eso es que querés? No te entiendo, turca. No te entiendo. Pero yo tampoco, me entiendo, che. Hacé lo que quieras pero a mí no me metás más en el medio, ¿está? ¿Qué me da? Salí del medio vos, che. ¡Tú, turca! ¡Oh, adelante! ¿Qué haces acá? Muy bien, muy bien, muy bien. Te presento a Alfredo Uribe, mi mano derecha. ¿Qué haces? Sí, yo te conozco, casi maté estrolo el otro día. Te pusiste blanco. Estoy encantado de volver a verte. Yo también. ¿Cómo andás? Con un poco de gases. Pero con carbón se soluciona todo eso. Es una joda. No te hay que aguantar, pues soy muy joda. ¿Querés tomar algo? Sí, un licuado de banana con un cuarto de vainilla. ¿Vos también querés, no? ¿Algo saladito mejor, no? Unas rabas. Ah, puede ser. Hay mejor cerveza, entonces. ¿Puede con el licuado de barata? ¿Cámbra el licuado? ¿Y te va a dar más? Ahí está. ¿Puede ser eso? Yo mismo, ¿por qué? Anda a buscar lo que te pide, Kike. Un café. ¿Ah, querías un café? No lo que vos quieras, rubia. ¡Esto hace nada! ¡Venga, ya está! ¡Mapá! Yo entro sé. Ah, bueno, gracias, ¿eh? Bueno. Kike, estamos buscando un chofer. Listo. Ya lo encontraste. ¿Esto está? Bueno, perfecto. Con el tiempo te vas a ir interiorizando en el manejo de la empresa. Ah, eso no me interesa mucho. Lo que más me interesa es la guita. ¿Cuánto voy a cobrar? Eh, no, eh, eh, vas a ir a personal y ahí te lo van a decir. Perfecto. Personal. Listo. Traje, me voy a comprar un traje. No, no, bueno, después vas a logística y ahí te van a dar un uniforme. ¿Un uniforme? Ah, me dejamos con todo, ¿no? Con gorra, corbata, saquito, chumbo. No. Sin armas. Eh, pará, 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 pará que yo maneje una Magna 44. O sea, yo soy un profesional, no soy un loquito de la vuelta. Yo hice la colimba. Y te hacés un montón de cosas más, escuchame. Este, la del delfín. Mirá. La de la tortuga. ¿La hermana crees que te va a dar una hermana? ¿Te veo algo? ¿Por qué? No digo cómo me mirás así, Fidro. No, te miro así porque estás... cada día más hermosa. Mirá. Qué cosa. ¿Me estás tirando en nada? Y mirá, me hace un montón que te está tirando onda y no te querés dar cuenta. Ah, mirá, qué suerte. Le voy a decir dos cosas. Antes de que abran la boca. Sí, decime ahora. No, no, decime nada. Dije antes de que abran la boca, le voy a decir dos cosas. Ah, cómo está. Primero, el que abra la boca lo pongo. Hoy lo pongo. Segundo, traten de no hacer mucho quilombito porque me duele mucho la cabeza, ¿no? Ah, está bien. Jómate, carajo. Me pareció escuchar una voz del más allá, por favor. La mía. La tuya, nena. Estás muy, muy barberita, ¿no? Te dije dos cosas. Primero, que... ¿Qué crees? Si vos eres egoísta, no te importó ni coqui, ni yo, ni nadie. Pará, pará, pará. ¿Qué tal ya? Pará, no grité, está. ¿Por qué no puedo gritar? Vos te podés equivocarte, pero yo no puedo gritar. Escuchame una cosa. Ya aclaré todo mi quilombo con Martín y con Miguel. Listo, ya está. Y seguro que te dio alguna oportunidad, Martín, ¿no? Y José, mirá, yo estoy más que seguro que la vas a desaprovechar. Mirá. Perdón, perdón. Estoy hablando con los señores perfectos. No te demostraste la mansión. Claro, que nosotras no podemos hacer. Nosotros no seríamos perfectos. Pero vos no te podés equivocar, porque estás diciendo todo el tiempo que sos el responsable de nosotras. Y mirá el ejemplo que le estás dando a Coqui. ¿Por qué no pensás un poquito, hueco? Le voy a poner los... Y bueno, ¿qué vas a hacer? Le voy a poner la buena. No chis, ya, viejo. Esos bichos del año 30 de tu abuela, loco, tu abuela. Buenas. Yo cómo no hablo, ¿tu hermana? Eh, no hablas conmigo, pero me preguntás por mi hermana. Bueno, la tintura, ¿Dónde la compramos los chinos? Eh, disculpame, alcohólico. ¿Cómo? ¿Alcohólico? Sí, alcohólico. O sea, me desilusionaste. La verdad que pensé que era diferente. Me equivoqué. Mal. Martín. Martín. ¿Martín? Ah, bueno, bueno. Yo, yo, lo que voy a hacer acá es sacar las puertas de la oficina. ¿Por qué? Eh, porque tutores como que no existen. Cada vez que entras, entras directamente a través. Eh, no salgas eso porque no estoy de humor para sus chistes. Espera. Cartera nueva. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Pasa que ya sé por qué contrató a mi hermano. No soy ninguna gila. No sé de qué me estás hablando. ¿Cómo que no sabe de qué estoy hablando? Perdón, ¿por qué viniste acá de visita o estás trabajando? Me voy a trabajar. Ah, ¿por qué viniste a trabajar? Porque yo no sé si en esta empresa hay lugar para vos ahora. Le voy a preguntar a Mercedes. Mercedes, le hicimos una cosa. No, no, no. ¿A qué estamos jugando? Lo mismo me pregunto yo. ¿A qué estamos jugando? Martín. Cada vez que yo entro a tu oficina, ustedes dos están a punto de besar. No, no, no. Estás completamente equivocada. Bueno, a ver, explícame. ¿En qué parte me equivoco? La bonita y yo estamos hablando de trabajo. Ay, pero deja de mucanearme, Martín. ¿Qué estás comentando? Esto, ¿esto es trabajo? ¿Esto es trabajo? ¿Esto es trabajo? Por favor. Ustedes no tienen que hablar nunca más de trabajo, porque ni vos sos un jefe, ni ella es tu empleada. No, no estás equivocada. La bonita acaba de volver a trabajar en el grupo pesada y estamos negociando las condiciones. Mentira. Es nada, si yo le dije hoy que no trabajaba más para usted. ¡Cállese, empleada! Estamos hablando nosotros dos que somos los ejecutivos. Gordo, dejó de maquilarme a la gente. ¿Dejó de maquilarme? ¿Por qué? ¿Vos me estás dejando la gente a mí en todo caso? Yo sería incapaz de hacer una cosa así. La bonita es mía. ¿Cómo es tuya? La bonita es mía y la mía empezó a hacer nada. ¡Mamá, es mío! ¡Mamá, es mío! ¡Mamá, es mío! ¡Que yo soy mía! Yo no soy un potus. Estamos y yo decido con quién trabajo y con quién tengo que trabajar. ¿Sabés qué, vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Esperanza, ¿con quién quiere trabajar? ¿Con Constanza en Súa o con Martín Quesada? ¿Con usted? ¿Vos me lo estás haciendo a propósito? ¿Vos me querés hundir? Hace dos meses que estoy trabajando en este proyecto. Me estoy matando, trabajando como una esclava. Tengo de inaugurar un local. ¿Vos me dejás ofrecer un segundo? Entendeme, no tengo ningún problema en que cuando Esperanza termina de trabajar acá en el Grupo Quesada, donde es imprescindible, hazle y te da una mano con el desfile. Imprescindible, imprescindible. Pero decíme si está bien. Sí, bueno, está bien, está bien. ¿Bonita? ¿Es solo por hoy? Ponele. Bueno, está bien. Si soy tan imprescindible y tan irresistible, acepto. Anda y tráeme un té verde, chiquita. Chiquita la alegrán, todo muy bonito, todo muy bonito, pero yo por este desfile quiero una tarasca y no engrone. ¿Qué quiere? Plata, en blanco. Sí, te voy a pagar. Anda tranquila, deja de respirar. Anda, 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 anda tan un té verde. No, puedo creer el amor. ¿Está bien? Bien, 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 bien. ¿Qué rápido que estás? Te pido café, me lo traes. Hola, ¿no? Hola. Pero no empecemos porque yo soy imprescindible. ¿Quién empezó nada? Yo no soy más tu jefa, no me tenés que rendir más cuentas. Ya está, no te atajes. ¿Escuchó lo que le dije? Soy imprescindible, por eso volví a la agencia. ¿En serio? Pero qué notición. Muy bien, ahora vamos a empezar a llegar temprano, a hacer lo que tenemos que hacer, a ponernos las pilas. No, Kimberly, ¿cómo Kimberly? Vino el Kike. ¿Qué quién? ¿Qué, qué vino? ¡Ay, sí! Es divino el loquito. Pero no es agresivo, les dije a los de seguridad que le sigan la corriente con el tema que se hace pasar por tu novio hoy. Sí, muchas gracias, pero no le digas loquito, sabe que no ofenda. Ah, no, perdóname. ¿Pero el loquito no es el novio tuyo? No, sí que no, si tampoco es el ser y todo, tienen la juarta, todo completo. ¿Cómo estás Kimberly? Yo como la mujer araña, tenés a todos atrapados en tu red. No, no, está bien, viste, pero yo te voy a pedir un favor que los mamás no se enteren de que Kike es mi novio, viste, porque si él se llega a enterar, vos sabés que a mí se me... Claro, te pillaste. ¡Mamá! Justo yo quería... No me hable. No, pero sabés que déjame que te diga. No podés jugar a dos puntas si no estás bien afilada, viste. ¿Qué es eso? Ah, mirá, a ver cómo es este. ¡Hola! Hola, mi amor, ¿cómo te estás yendo? ¿Qué haces, nieve? Me estás yendo bárbaro, sí. Me van a dar un traje como Enrique Moltoni cuando estaba en el 9 anunciando el porte, ¿te acuerdas? Sí. Y, no sé, vamos a ver qué hacemos para que me den una oficina. ¿Una oficina? Pero no es muy rápido, muy pronto para la oficina. No, acá todo va a los pedos, eh. Sí, así es el mundo de los business. ¡Ay, ay, Kiki! No te van a dar un teléfono como a la monita, entonces. Pará, no me apures, nieve. Este tipo hay que saber laburarlo, viste. ¿Tú no te me vas a volver un corrupto, Kiki, no? ¿Corrupto? No, aquí hay que estar atento ni hay que pasar ninguna oportunidad, viste. ¡Ay, qué alegría huirte, Kiki! ¡Ay, gracias, Virgen Santa, que me escuchaste! ¡Vas a dejar de ser un vago, mi amor! No pensé, nieve. Papito, ¿sabés lo que voy a hacer? Mamá va a ir a buscar la cámara a lo de la polaca, va a ir para allá y te va a sacar una foto preciosa del escritorio con todos los compañeros ahí, bien linda. ¡No, no, nieve, ni se te ocurra! ¿Qué te pensás que es? ¿El patronato de la infancia? ¡Esto, no! Ni foto ni foto. No, no, no. Es más, si alguna vez, por casualidad, nos encontramos por la calle, vas a hacer cuenta que ni me conocés, viste. Kiki, vos no estás sintiendo vergüenza de tu madre, ¿no? Mirá que yo te parí, te di la luz, Kiki. Y sí, nieve, me avergüenzo, porque vos no das, madre ejecutiva. ¡Ah! Pero te doy para hacer las milangas toda la noche, ¿no? ¡Pedazo de un desgraciado! Mirá lo que me dice. Qué me cortás, nieve, pero... y no soportan verte crecer, viste. No soportan. Uno no tolera cuando vos tenés las alas propias. ¿Qué pasa, bonita? ¡Uy! ¿Hola? Sí. ¿Qué ojo, Fy? No, ¿este café? ¿Qué te... ¿Qué querés? El whisky, la loca, un gato viejo, un sin dientes. ¿Qué querés? ¿Qué, qué... ¿Cómo quién es? ¿Cómo quién es? El que te va a romper los dientes, tarado. No me... Y vení acá. Y vení. ¿Dónde estás vos? Abajo. Bueno, ¡subí! ¡Vení! Y también me gordó, ¿qué le pasa? Ay, ya empezamos temprano. ¿Qué es eso? Un champancito, una cervecita, un vinito. Otra vez bananita, otra vez bananita. Usted también, Rosa. Eh, sí, si vos te querés que yo te voy a servir un daiquiri con la comida, estás muy equivocado, ¿eh? No, no, si vos te querés alcoholizar, te la vas a tener que arreglar solito, mirá. Ah, ¿sí? ¿Y qué le parece un jugo de naranja exprimido por sus sabias manos? ¿Eh? ¿Te hacés el vivo conmigo? ¿Eh? No te lo digo por mal. Te lo digo para que no vuelvas a hacerlo bien. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Estoy sumamente agradecido por ese gran consejo, pero ya me lo hicieron. Gracias, ¿eh? ¿Qué pasa es que te pasaste esta vez, nene? ¿Te pasaste? ¿A vos te parece? Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Vos no le vayas a contagiar esas cosas a mi nieto, porque está lleno de defectos, pero es sanito, mirá. ¿Me entendés? Mm. Va. ¿Cuántos años me darán por matar una nona? No, Omar, Omar, déjame que yo te explique, déjame que yo te explique lo que pasa es que lo que vos, viste, no es así, viste. ¿Cómo que no es así? Está muy claro, yo lo escuché con mi... lo escuché, es clarísimo. Sí, pero lo que vos escuchaste no es verdad, lo que pasa es que teníamos que decir una mentira porque era importante, viste, yo tenía que mentir como la mejor, ¿sabés? Yo no sé si vos mentiste como la mejor, pero a mí me entraste con toda, viste, y a mí eso no se hace con una persona. No, ya sé, lo que pasa es que déjame que yo te explique porque no es así, ¿sabés, Quique? No es mi novio, es novio de la monita, lo que pasa es que tenemos que... Pará con los cuentos chinos, ¿eh? Pará un poco con los cuentos chinos, ¿querés? Dejame en paz que me... Pero no, que escuchamos la cosa, Omar, vos no me vas a dejar a mí así, viste. Bueno, que mira, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Pero bueno, me obligás, me obligás a contarte. ¿Qué me tenés que contar, Omar? Bueno, tuve una historia con la turca, tengo una historia con la turca. Perdoname, yo me quería hacerte mal, vos me lastimaste a mí, yo me enteré, vos te enteraste, me voy. Turca Cacuija, ¿cómo me pudo hacer esto? Ahora va a ver, Turquita, lo que yo te voy a hacer. No, 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 no. Chula, no, no, no. ¡Sani, vos vas a salir a dejarme, amor, que yo la tengo que agarrar y matar a la turca! ¡No, no, no! Vos no te voy a suicidar a vos también, viste. Hablemos. La palabra es en la hora. ¿No te voy a suicidar a la turca? ¿No te voy a suicidar a la turca? ¿Sí, Alfredo? Le estaba buscando, necesito que me pidas un auto urgente. Sí, yo necesito que le firme estos papeles, le saco una fotocopia y me lo firman un minuto. ¿Tiene que ser ahora? Sí, se lo pido felicidamente. Hola, hola, qué linda que está. Che, no hay nada, ¿entendés acá? Hola, hola. Enrique, hoy soñé con vos. ¿No hace falta? Estoy de carne y hueso, trabajo acá ahora. ¿Eh? El traje, ¿Cómo te trabajas acá? Sí, dos números menos, si me falta el paquete y estoy listo. Ya estoy... Un poco. Te digo que 20 veces, Alfredo, por favor. Ven, ven acá. Ven, ven. Ven, ven. ¿Dónde me llegó? Pará, ven. Ven. Pero aquí, le tiró que hacer al diablo en la oficina de tu novio. Aguanta también. Vamos a hacer, ven. Pará, no quiero hacer nada con vos. Sí, pues yo traes acá. No, 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 termina ya. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Porque que vos traes acá significa acoso, Enrique. ¿Acoso qué? ¿Acoso qué? Dejame la pollera. ¿Por qué? Dejame dejar la pollera, me traes acá, que me... No, no. No, es que yo no quiero hacer nada con vos. De verdad, no, no. ¿Por qué no? Porque no quiero. Yo sí quiero hacer algo, estoy muy caliente con vos. No, no, no. Vamos a ver. Basta, basta. Enrique, voy a hacer reír, porque se arregló todo. ¡Kike! Es con el primer. ¿Qué? Yo soy mi amigo. 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 Yo soy Kike. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace acá, Kike? Bueno, no me estás buscando desesperadamente. No sé, no hay más. Sí, lo estoy buscando desesperadamente. Vamos a poner las cosas claves. No tiene que estar acá. Usted tiene que estar en el silloncito verde esperando órdenes mías. Está claro... ¿Qué haces sobre la fugaceta? Comí hoy, fugaceta. Eh, bueno, venga, venga. Lo tiene que llevar Alfredo al banco. Adelante. Ah, pero escuchame una cosa. Una cosita. Vení acá. ¿Qué? Antes me me eché un mío. Explícale, yo creo. Vaya, vaya. ¿Pero qué? ¿Voy solo o me...? Ay, venga, que le muestre donde es el baño por... ¿Quiere? No llores más, petiza. Ese amor no valía nada. Sí, pero a mí me gustaba, ¿viste? Puede ser, pero vos valés mucho más que ese cartero con pie plano. Sí, pero que no es por lo que vale, mona, es porque me lo sacó la tulga, ¿viste? Pero es que no te lo sacó, ella lo conocía de antes. Monita, ¿entonces vos sabías y no me dijiste? ¿Pero qué podía hacer yo? Monita, eso no se hace porque yo soy tu amiga, mona. Yo te conseguí el trabajo acá, mona. Tenés razón. Mona, vos y la tulga se rieron de mí. ¡Qué feo, monita! ¿Yo sabés qué? Yo ya no voy a ser más tu amiga, mona. ¡No, no me haces malo! ¡No, Petita, te juro que no! Vicky, Vicky. Bye. No, bye nada, vení, vení, Vicky. Te aclaro un par de cosas y te vas. Bye. ¿Perdón? ¿Qué me vas a aclarar? Veo que estás bastante equivocada. Si yo me agarré ese pedo triste fue por tu culpa. ¿Pero por mi culpa? Sí, sí, por tu culpa. Estoy cansada, estoy harto, estoy cansado de tus histericas, de nena de tres meses. ¿Qué es eso? ¿Me estás diciendo que soy un histerica? Sí, sí, aparte de histerica, vivís en un pedo y no sabés nada. No sabés lo que querés, no sabés nada. ¿Yo? ¿Vos sabés lo que querés? ¿Eh? Cerveza, vino, todo lo que va a preocupar a tus hermanas, San Martín. ¿Eso querés? Ah, Vicky, me trata de choborra. Sí. Qué bárbaro, me trata de choborra. Qué lindo lo tuyo, ¿eh? Parece que yo estoy equivocado. Pensé que eras buena piba, ¿no? Como tu hermana. Pensé que eras buena. Pensé que podías aceptar el error de los demás. Por lo visto, ¿no? Sos perfecta, ¿no? Sí, soy perfecta. ¿Me puedo ir? Andá, rubia papirola. Evidentemente vos y yo no tenemos nada que ver. Ay, Cotu, no te puedo creer que se te apareció en la oficina. Bueno, créelo, porque es así. ¿Y estaba de comandante Rayo o estaba de persona normal? No, de normal imposible porque ese tipo es más raro. No, estaba con un saco, con una corbata. Ay, tan gracioso. Ay, ¿cómo te ponés tan gracioso? Te suben todos los colores. Terminá la de mí. No es así, basta. No me cargues más con él. No me gusta. Igual acá, lo importante no es eso. ¿Vos cómo te pensás que llegó? ¿De casualidad? No, querida. Mercedes y Alfredo, esos dos miserables, están armando un plan en mi contra porque me quieren separar de Martín. ¿Vos te pensás que no me dé cuenta? Sí, pero ya me voy a encargar de ellos. Bueno, basta. Basta de pavadas. Ahora, a trabajar, gorda, please. A trabajar. Ya, ya, ya. Move, move, move. ¿Qué pasó? ¿Llegó el catering? Creo que no. ¿Cómo que no? No, no sé. ¿Y los mozos? No, no sé, conto. Hace dos años que no me como la media luna. ¿Me podés dejar vivir este momento? ¿Puedo desfilar? No, Debbie. No podés desfilar. No podés desfilar. Basta, gorda. Faltan tres horas para el desfile. Dame una buena noticia. No tenemos nada. Ay, pará, tengo una. Viene Rolu. ¿Vos sos tarada? No, realmente sos tarada. No, no te preocupes. ¿Qué me importa que vengas rolando? ¿Qué tiene nada? A la riquiza. Al cachío. Vení a verme. Miguel, vení acá. ¿Qué haces? Nada. Estoy chequeando la ropa interior y descubrí que tenía dos bombachas puestas. ¿Entendés? Son terribles. Las modelos son así, así con todo el glamour, pero se quedan con lo ajeno. Pero dejalas en paso, muy sensibles estas chicas. Toda la vida, si conto acordaste lo que le hizo a Sofía en la primaria, como le... Horrible, horrible. Ay, ustedes dos, mirá. Son... Hermanos son. Hermanos, qué bonitos son. Eva, hola. ¿Qué pasa? No me mire así, che, veo un canal, no voy a hacer la yeca. Me llamaron para hacer un bolo. ¿Pero qué? ¿Otra vez te toca hacer de truena? Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Lo de déficit turrón, viste, cuando te encasillan, cagaste. Claro. Mamá, que morfaron, ¿no? Sí, que morfaron. Vos sos una laburante. Nos vemos. Chao. Chao, besita. Vos no te vas a ninguna parte, Turca. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Me pasa que me enteré que me está cagando al novio. Eso no se hace, Turca. Me lo dijo de lo mal, viste. No, para, yo te puedo... No, yo no paro, no, no, te voy a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde te metiste, Kike? Te tengo un cagando por todas partes. No hay un café con leche para estar de caballos. No, 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 contéstame. Me fui a llevar a Zyuribe. Yo te digo una cosa, Zyuribe es un amargo, ¿eh? Cruzás un semáforo en rojo y se ponés como loco. ¿Qué le pasa? Che, ¿me apretás el desodorante? ¡No, era bien, te quiero que... ¡No, a mí! ¿Dónde te metiste? Que estás todo transpirado, sos un asco. En el estacionamiento. ¿Sabés lo que me costó estacionar ese auto? Mirá que tiene esta mano, pero... No le cuentes a nadie, pero le rompí todos los foquitos de atrás. No se nota. Este tipo es un peligro, Martín. Un asesino al volante. ¿Qué tal, mal, marita? Es peor que mal, no sabe manejar. No, le... Cerré un cafecito a mí. Le dije que no puedo. Correte. Correte que tal, dale, corre. Entonces da un besito. Pero no, que quiera... Totá, me, totá, me. Yo quiero explicar una cosa. Acá dentro, vos y yo a un metro de distancia. Un metro, un poco más. Correte un poco más, ahí. ¿Y por qué? Porque sí. Porque por una norma de una empresa, acá no se puede tener novio, por eso. ¿Por qué pasa esa norma? ¿Qué es un convento para monjas? No, no, un convento. Lo que pasa es que no les gusta que el personal se distraiga. Eso. ¿Y qué hacemos cuando estamos acá en el chú? Yo ya pasé por vos. Yo les dije que... Bueno... Nada, les tuve que decir una mentirita que... Que vos y yo somos hermanos. ¿Hermano nosotros dos? Sí. Bueno, está bien que tengamos buena presencia. Oye, nosotros no nos parecemos ni en los blancos del ojo, ni en los negros del ojo de la oreja. No importa, acá se lo creyeron. Así que vos, musa, porque si no nos rajan a los dos. ¿Está claro? Bueno, está bien. Pero dame un besito al hermanito. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No, tenés que estar exagerando. Fueba, tenéle paciencia. Es la primera vez que agarre el auto. Y la última, mirá si atropella a alguien. Nos hacen un buraco así de grande. No podemos correr ese riesgo. Sí, ya has resumido. Y déjame que hable con la nenita, a ver si lo puedo ubicar en el otro lado. Nada, Alfredo. No, no le diga nada a la bonita. Va a ser para peor. Pero me dijiste que sí, pues, un pelín. Mirá si se ofenden, un desastre acá adentro. No le diga nada. ¿Dónde vas, Connie? No, no te puedo creer. No, que bajón, ahora le digo. Ahora en cuanto a la vela. Pará, 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 pará un segundo. Bonita. ¿Qué? Anda para donde está Constanza. Pero todavía, terminame de otro lado. No, no importa, yo te doy permiso, vos andás. ¿Usted va a ir? Sí, después voy. Bueno, tome. Ahí está. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alfredo. No, 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 no. Porque yo con el Omar tuve una historia hace mucho y nos volvimos a reencontrar y... Y yo quise decírtelo, pero tenía miedo que te pongas loca, por eso no te lo dije. Pero fue peor el remedio con la enfermedad. Mirá cómo la dejaste inquietado. Perdóname. Yo quise hacer las cosas bien, ¿sabes? Pero no me sale ni... Y yo soy tu amiga. Yo no te perdono nada, Turca, porque yo ahora no te quiero más porque vos te reíste de mí. No se hace, ¿viste? No, cortita, vení, cortita, pa... Ay, pobrecita, qué ternura. Me da mirar con el estado que la dejaste, Turca. ¿Qué voy a hacer contigo, nena? No tenés remedio, vos. Pero vos naciste pa' putarraca y te va a morir putarraca. Pensá, chiquita, qué vas a hacer con tu vida. Pensá, eh. A ella le ponés el rosa, a ella le ponés el celeste, a ella le ponés el colorado con flores como con sed y a ella le ponés el dorado. Ay, no, Conto, por favor, repétime todo. Decime de a una porque no lo puedo recordar todo eso. Prefieres mil veces. A ver, correte. A ella le ponés el celeste. ¡Ole, mano! ¡Ole, oli, oli! Vení cuando quieras, eh. Total, acá te esperamos. No arranques porque me voy como vine. No, pará, Monica. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Concentrate, monita Concentración, por favor, que no tenemos tiempo Agarrás una escoba y barrás la pasarela, que divina Agarrás las sillas, las pones en fila, que queden bien prolijas Y después me controla los percheros porque vos vas a cambiar a las chicas Sí, no, pará, y otra cosa Andá a un kiosco que creo que hay acá, 15 cuadras Me traes un set de cosas dulces que me bajó el azúcar Y un digestivo Y trae algo para la cabeza de Conto que se le parte Alfileres de gancho, invisibles, spray para el pelo Y le compras manzanas a las chicas que es lo único que comen ¿No quieren que mientras tanto yo les haga el cabado a ustedes dos? Qué buen manejo de la ironía, monita ¿Sabés qué, rubia? Yo me voy a ir, porque te voy a pegar y voy a terminar en casa No, pará, moni, 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 pará Moni, moni, quédate acá, por favor, no me hagas esto Te necesito, hoy te necesito Me necesita, ¿no? Sí Bueno, la voy a ayudar Pero usted va a hacer lo que yo le diga, ¿está claro? ¿Está claro? Sí Bueno, muy bien Vos debes andar porque vos vas a cambiar a las chicas, yo te voy a ayudar Lo que vos digas, vos no Y te quedás a un costado y no me armás quilombo ¿De acuerdo? Correte El señor Quisada ya se retiró Muy bien, llámelo por la mañana Adiós Hola, micha Eh, lo llamo Alfredo, enseguida está acá Alfredo Yo también lo llamo así, Alfredo Bueno, pero a veces lo llamo Chuchi en la intimidad Pero no lo molestes, te vine a ver a vos ¿A mí? Sí ¿Cómo no te avisó Alfredo? Sí, seguramente me dijo algo, pero yo ya me estoy yendo, así que lo dejamos para otro día Pero hace un minuto, eh, te tomo las medidas y después yo te acompaño, así que... ¿Qué medidas? ¿Cómo? Las medidas del suéter, ¿cómo? ¿No te avisó? ¿Qué suéter? No, eh... ¿Qué te voy a hacer de rombo? Vos hay que hacer calor ahora para el suéter, lo dejamos para el invierno mejor Gracias, macitas Lo que pasa es que no tengo personal, yo le ofrecería un tecito, alguna cosa Bueno, pero damos yo y té, ¿eh? No No me vas a despreciar las macitas que te traje con tanto cariño, ¿no? Primo querido ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿No me vas a dar un abrazo? Estoy cansado de un minuto Pero fue una pavada No, no fue una pavada No fue una pavada Grande, está bien, ¿le falta? ¿Le falta? ¿Le falta un poco? Está bien, tenés razón Lo voy a llevar de camping a los niños, ¿qué te parece? ¿Sabés lo que quiero yo? Fortalecer mis lazos familiares, nada más, está mal Y pero es de otra manera, Miguel Está bien, bueno, lo llevo el fin de semana de camping, ¿te parece? Lo llevo de camping, después... No, antes lo voy a llevar a misa Bueno Está bien, bueno, es un chiste, pero después sí, jugar al freebie, salchichita Sin alcohol, todo sin alcohol, ¿te parece? ¿Qué sabe? Ah, bueno, ¿cómo andan? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Bueno, parece que nos tenemos que juntar en todos lados, nosotros Qué loco, ¿no? ¿No? Disimulado un poco Se van a dar cuenta que me querés echar el coche encima Bueno, ya está ¿Vos querés que yo lo haga liquidar? ¿Vos me decís si yo lo hago? Ah, parece que quiso cortar el videocard ¿Cómo lo que es? ¿Qué? Nada, quiero ver el desfile, gordo Estoy muy nerviosa Pero apenas que estar bien, te vas a quedar tranquila que va a estar todo bien No, no va a estar todo bien No, otro problema Tiene la prensa, están todos del otro lado, hay cuatro medios acá Los acreditados son cuatro, ¿está bien? ¿Sería? Perfecto ¡ constitutional billetes! ¡CantANG Georgia, están todos por su happened one day! ¡ over a couple men! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Qué hace es esta caché? ¡Está haciendo muy bien! ¡Está haciendo muy bien! ¡Guanina! ¡Guanina! ¿Qué pasa? Andate, José, no quiero que me voy a llorar, ¿sabes? No, 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 ¿cómo me voy a ir, no? ¡Contame! ¿Y qué querés que te cuente? ¿Que la vida es un bajón? ¿Eso querés que te cuente? Que cuanto más quiero cambiar, más me parezco a mí misma Estoy cansada de sufrir, ¿sabes? No quiero sufrir más Mira, yo te voy a contar algo Quiero que me escuches No sé si te va a servir, ¿no? Pero lo intento Yo no la pasé nada bien Durante mucho tiempo Pero aprendí algo Si uno le da pelea a la vida Le puede amar ¿No te parece? Sí, me parece Abrázame fuerte, Solcito Abrázame Abrázame, abrazame Una cosa pegazosa ¿Ridícula? ¡Cómo te permitiste que esa ridícula salga a ser una pasada! No, Contú, yo sabía que te ibas a re discusar, lo que pasa es que estábamos en un diseño y casi matamos a una modelo y era la unidad que... ¡Mami, me querés matar! ¡Me querés re hundida! ¡Me querés arrastrar por el piso, baby! No, Contú, yo te quiero ver bien, por favor. Entonces vas y le decís para la cachuda esa, que es cachuda hasta de nuda, que si te llega a poner un vestido mío, la mato. Ok, tarde, Contú. Parece que es tarde. ¿Por? No, es una sorpresa. Es que te va a encantar, me parece. ¡Mami, me querés arrastrar por el piso, baby! Me querés arrastrar, me querés arrastrar por el piso, baby! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cabe! Está por tanto, ¡as המת ven! ¡Cabe! ¡Ay! 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 Tú eres mi dulce castigo, mi sangre, mi roda y rubí, mi parte de Dios, mi destino, tu nombre me sabe a jazmín. Tu nombre no tiene palabras, si está escrito en mi corazón, y de pronto sale de cualquier lugar, no sabe más que hacerme sentir mal. Tu nombre tan inoportuno no sabe de nada, y es así que trato de contarte todo esto que siento.